Vengo de Santa Rosa solamente a conocerte a ti, soy tu fan Soy tu fan, soy tu fan Ay Tessa Ay Tessa, soy tu fan Pero vas a partir la Tessa, niña Ay Tessa, soy tu fan Pero te regalo, regalo Vamos a vibrar la Tessa por aquí Buenas Ay Tessa, si es aquí, vale Es aquí, es aquí, la encontré, la encontré Abre, abre, abre Ay, un placer, mi amor, un placer, mira, un placer Ay, ¿quién eres tú? Un placer conocerte, mira, te traigo este pequeño alsequio Vengo desde Santa Rosa, soy tu fan número uno, cariño Soy tu fan, regalame un abrazo No, como te voy a placer, regalame un abrazo, la vez No, vas a partir regalo, vas a partir regalo Y aquí, ¿tú qué eres loco? Vas a partir regalo, vas a partir regalo, mira Ay, estoy emocionado Ay, estoy emocionado, mira, coge el regalo Cuege regalo, por favor Vengo desde Santa Rosa O sea, vengo desde Santa Rosa, nada más a visitarte A ti, te vine a conocer a ti Pero échate pa allá, échate pa allá Vamos a plegar, ¿qué es lo que pasa? Ay, por favor, Tessa, regalame un abrazo No, no te voy a abrazar a ti Pero espérate, no me voy No me voy a tocar 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 La verdad es que, ¿dónde saliste tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que vaya? Se ha intente ¿Qué es lo que pasa? Ni nada, mi hermano Está mí me ini Un regalo, ¿це? Hay por qué eres así Tessa Porque eres así Le même un abrazo Nos voy a tocar Regalame un abrazo ¿Dónde pone más? No, cuida que me abraza Cuidado que me abraza Porque te estoy por allá No, no te voy a peace Regalame un abrazo ¿Dónde pone más? No, cuido que me abrazo Cuidado que me abrazo porque te estoy por allá ¿Dónde ponemos a este regalo? ¿Que lo vas a poner? Pongalo por allá estoy emocionado, estoy emocionado pero esperate a donde sale este loco espérate me agite me agite espérate que me agite vengo de Santa Rosa solamente a conocerte a ti soy tu fan soy tu fan soy tu fan soy tu fan niña desabrazame 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 te lo juro ay Tessa no espérate no cierre espérate ven ay Tessa ay Tessa ay Tessa ay Tessa soy tu pero me vas a matilar ay Tessa regalo regalo el regalo niña ay te sano porque eres así un maje que viene que de Sant'Arndo se visitan mami donde salio este loco un maje que viene que de Sant'Arndo se visitan mami donde salio este loco deja tu show porque eres asi malinerBM que amo jajajaja qu1 qu1 que re la bronja de una 20 21 ¡Ya, no, man!